buen día muchachos espero que se encuentren muy bien el día de hoy pues vamos a dar por finalizada lo que es nuestra unidad con los dos temas últimos los cuales en primer lugar sería la referencia y sus usos y el siguiente sería como archivar entonces yo creo que estos temas no son de gran dificultad debido a que hemos llevado un proceso en el cual hemos aprendido a catalogar y archivar entonces el día de hoy vamos a afinar estos detalles para que podamos continuar ok entonces en su libro de texto en la página número 42 nos vamos a ubicar en el título referencia y su uso una referencia es todo aquello que da lugar a recordar a una persona por ejemplo si usted va a recordar a su hermana pero no le quiere llamar por su nombre verdad entonces usted va a tener una referencia de cómo usted puede recordarla por ejemplo ella es la más chistosa ella es mi hermana pequeña verdad a eso se refiere cuando usted va a utilizar una referencia ahora bien en catalogación y archivo una referencia nos va a servir para poderla escribir después de nuestras guías guía principal guía secundaria verdad esto indica que hay varios socios de referencia entonces acá dice que una referencia es una anotación que se hace bajo aquellos otros nombres o títulos estas son las guías verdad por lo que se puede solicitar un documento entonces si yo estoy en mi oficina y necesito la carpeta de la persona godoy y martínez sucesores pero olvide este otro apellido en este caso sería godoy verdad entonces voy a escribir mi referencia que es más fácil encontrarlo como martínez martínez aunque su modo correcto de archivar sería como lo tenemos acá en el ejemplo ustedes se dan cuenta godoy martínez y sucesores se archiva godoy y entre paréntesis martínez sucesores pero usted en su referencia va a colocar martínez porque va a hacer esta inversión porque a usted se le facilita muchísimo más encontrar su documento como martínez no como godoy ok también nos presentan el segundo caso que sería el nombre de la mujer casada en este caso tenemos a doña sonia esperanza esteven esteves de méndez obviamente ya sabemos las nuestras reglas de archivo entonces se va a archivar esteves de méndez sonia esperanza pero resulta que usted recuerda más el apellido de esta persona de casada entonces va a colocar mentes ok porque porque es una manera en la cual usted está encontrando más fácil a esta persona entonces a esto le vamos a llamar referencia también tenemos nuestro tercer ejemplo que dice la palabra de un nombre no es más importante la primera palabra de un nombre no es más importante veamos tenemos la librería eduardo pérez e hijos usted como ya sabemos nuestras reglas de archivo si tiene apellidos vamos a hacer la inversión verdad pérez eduardo e hijos librería más sin embargo usted no va a recordar al señor pérez eduardo sino que usted va a decir a la librería entonces su referencia sería librería eduardo pérez e hijos luego tenemos nuestro cuarto ejemplo que dice cuando en una institución hay una persona importante con quien negociamos a menudo o sea que siempre usted va a tener contacto con estas personas ya sea dos o tres veces por semana o va a tener a cada cierto tiempo una comunicación constante con esta persona entonces tenemos aseguradora comercial esa firma Oscar Letona se archiva aseguradora comercial sociedad anónima verdad ustedes saben que las siglas no pueden ir así y usted su referencia lo va a escribir como Letona Oscar porque se le es más fácil recordar que usted tiene un contacto directo con el señor Oscar de apellido Letona quiere decir ah bueno me comunicaré a la aseguradora comercial sociedad anónima verdad es muchísimo más fácil decir me comunicaré con el señor Letona entonces tenemos ahora nuestro quinto ejemplo dice cuando un nombre es extraño o equívoco en este caso Roberto Carlos muchas veces tenemos apellidos que en nuestra sociedad son utilizados como nombres pero a esto se nos da una confusión lo principal es verificar nuestra manera de archivo como en este caso Carlos Roberto si se dan cuenta ustedes nos están dando Roberto Carlos que es lo que pasa acá porque está invertido porque Carlos posiblemente es su apellido y no es un nombre propio entonces tenemos como referencia Roberto Carlos porque porque se nos dificulta sinceramente si yo me comunico con el señor Roberto Carlos se me es más fácil decir ah bueno es el señor Roberto Carlos porque porque no estoy haciendo una distinción entre nombre y apellido pero a la hora de archivar eso es lo que yo tengo que tener en cuenta que Carlos no es un nombre propio sino que es su apellido entonces su referencia sería la forma en la que usted va a recordar a esta persona más a menudo y de la forma correcta ok vamos con la número 6 cuando en el texto de la carta hay un nombre que nos interesa vamos acá dice libro ok que libro nombre del texto vamos a archivarlo así y luego nuestra referencia sería membrete o destinatario despidiendo despendiendo si si es original o copia ok despendiendo esa palabra como que nos suena un poquito fuera del vocabulario que utilizamos diariamente vamos a tener que buscar su su significado ok dice membrete o destinatario si es original o copia y a eso es a lo que vamos a pasar después de las referencias entonces en las referencias no nos vamos a ubicar mucho y no nos vamos a concentrar tanto debido a que son fáciles verdad usted simplemente va a escribir una referencia después de sus títulos o nombres para poder encontrar y facilitar un documento así de sencillo que es una referencia pues es la anotación que se hace debajo de un nombre o un título que me facilita el encontrar el documento nada más ok jóvenes luego tenemos en nuestra página 43 lo que es nuestra actividad invierta correctamente los siguientes nombres y luego haga referencia que le corresponde a cada uno entonces vamos a tener que utilizar nuestras reglas de archivo para poder invertir y archivar cada uno de los nombres y luego según lo que ustedes crean más conveniente y que les recuerde más a estas personas o a estas entidades lo van a escribir en su referencia por favor muy bien ahora pasamos a lo que es el procedimiento para archivar hemos estado invirtiendo hemos estado utilizando nuestras reglas de archivo para poder llevar este proceso entonces el archivar es una de las cosas más fáciles que pueden existir en esta materia ¿por qué? porque simplemente ustedes van a saber cada uno de los pasos cada una de las anotaciones que lleva entonces será repetitivo a menos de que su documento sea una original o una copia ok entonces vamos a pasar a donde dice diferentes pasos para archivar inspección el documento ya fue leído atendido y contestado el jefe de la sección o aquella persona que finalizó el trámite y que tiene la autorización para hacerlo colocará sus iniciales en la esquina superior izquierda pongamos atención a esto también puede usarse un sello que diga archívese masos iniciales colocará el documento en una canasta o bandeja que diga archivo salida esto lo podemos excluir ok solo esto si de esta carta o documento se originaron copias y otras cartas o respuestas engrápelas o póngalas juntas si alguno de los documentos tiene una rotura rotura pégalo constatar que esas iniciales o sellos aparecen si el documento es copia de una carta que se envió no necesita este procedimiento ok entonces vamos a enfocarnos primero en lo que es eh la supervisión de la persona que finalizó el trámite o sea de usted porque a usted le van a llegar todos los documentos entonces dice colocará sus iniciales en la esquina superior izquierda de donde de la carta o del documento que tenga sus manos para archivar luego va a colocar un sello pero ustedes lo van a hacer a mano obviamente que diga archívese ok y no olviden sus iniciales luego todo lo demás es importante si es cierto y lo tenemos que tener en cuenta pero es muchísimo más importante estos dos donde dice colocará sus iniciales en la superior izquierda y usará un sello que diga archívese ok bueno pasamos a lo demás ¿cómo y por qué nombre vamos a archivar? algunos autores le denominan clasificar o determinar y para ello tenemos cinco posibilidades esto sí por favor se lo van a aprender de memoria y póngale mucha atención que es pregunta de examen membrete cuando es una carta original y nuestro sistema es alfabético destinatario cuando es una copia persona que firma la carta cuando no hay membrete asunto o tema del documento cuando nuestro archivo es por asunto lugar cuando nuestro sistema es geográfico en algún momento ya habíamos platicado de esto ustedes estaban muy interesados acerca de todos los sistemas para archivar entonces si usted tiene una carta por ejemplo en sus manos y es original ¿qué va a hacer? se va a dirigir al membrete y buscar el nombre de la persona que está enviando o compañía más que todo compañía ok por ejemplo tenemos la bonita sociedad anónima ¿verdad? como vamos a archivar vamos a archivar por la bonita sociedad anónima en este caso entrarían en juego nuestras guías principales y nuestras guías secundarias es el cuidado donde dice nota si usamos sistema alfabético numérico nos corresponden las primeras tres posibilidades ¿cuáles son estas? son por ejemplo el membrete tenemos el nombre por ejemplo y también tenemos la dirección ¿verdad? si utilizamos el sistema por asunto la cuarta por asunto porque ahí vamos a ver de qué se trata ¿verdad? cuál es el asunto por el cual usted está enviando una carta por ejemplo y el sistema geográfico la quinta que sería nuestra fecha lugar y fecha por ejemplo Chimaltenango 15 de enero del 2021 ok luego tenemos codificar esto también es de suma importancia pero esto lo vamos a hacer y mientras usted más practique es muchísimo más fácil para usted realizarlo dice se señala con color el nombre determinado o sea lo va a resaltar el nombre que usted va a utilizar para poder archivar cuando se nos presentan dos posibilidades se archiva por una y la otra se señala con una x que significa que debemos hacer una referencia ya habíamos estudiado que es una referencia o sea a una manera con la cual recordemos ok también se puede señalar la referencia subrayándola con otro color o sea su referencia va a ser colocarle una x o colocar de otro color que usted ya va a saber identificar si el nombre no aparece se escribe en el margen superior derecho o al final en el margen izquierdo eso sí póngale mucha atención si nuestro sistema es numérico debemos anotar el número que le corresponde al documento si nuestro archivo es por asunto escribiremos el nombre del asunto si nuestro sistema es geográfico subrayaremos en el lugar que aparece abajo del membrete cuando es original abajo del destinatario cuando es copia esto lo resaltan por favor en la fecha cuando no tiene membrete ok luego pasamos a nuestra página número 45 en la cual encontramos distribuir y archivar como subtítulos esto lo vamos a utilizar frecuentemente cuando ya tengamos todos los documentos para poder hacer nuestra distribución y poderlo guardar en alguna carpeta o en alguno de los archiveros ok entonces les encargo que por favor nada más lean esto lean esto porque si nos detenemos a leerlo ahorita pues nos va a consumir otro poquito de tiempo y todavía nos hace falta ver los ejemplos ok entonces pasamos a nuestra siguiente página en la página 46 vamos a encontrar los ejemplos de la carta original y la copia de la carta entonces vamos a poner atención ok en la parte de arriba en la parte superior tenemos nuestro nombre por el cual vamos a archivar ok entonces nombre subrayado ustedes van a subrayar acá con un lapicero de color rojo o un lapicero de color negro algo que les indique a ustedes que están haciéndolo por esto ok luego perdón pasamos a la inspección la cual es escribirle la palabra archívese verdad se recuerdan que ya lo habíamos leído luego pasamos a nuestro sello de recibido acá tenemos que tener mucho cuidado le vamos a escribir la palabra recibido ya que no tenemos un sello le vamos a escribir la fecha en la que ustedes la están manipulando o sea si yo les digo realicemos el ejercicio número 5 que se refiere a archivar las cartas del número 10 al número 15 el día de hoy y mañana estaré recibiendo esta tarea entonces ustedes que van a hacer si ustedes realizan su tarea el día de hoy le van a colocar la fecha de hoy pero si la realizan el día de mañana lo van a colocar el día de mañana esto es con el fin de que ustedes se vayan acostumbrando a utilizar fechas reales ok y por acá abajo vemos algo diminutamente pequeño lo cual es la hora es muy importante que ustedes escriban la hora en la que están trabajando por favor no importa si es a medianoche si es en la madrugada si es en la tarde en la mañana porque porque sólo así ustedes se van a acoplar a escribir cosas reales ok y luego tenemos nuestra catalogación la catalogación es algo que lleva siempre siempre estos cinco puntos muy importantes como estamos viendo el sistema alfabético vamos a colocar sistema alfabético guía principal ponga mucha atención se porque se porque es computadores computadores ok entonces cuál sería su guía principal se guía secundaria secundaria co porque porque es computadoras por favor entonces luego tenemos los folders aquí quiero que pongan mucha atención por el momento vamos a utilizar folder misceláneo esto es algo que les voy a explicar un poquito más adelante cuando yo utilicemos los demás sistemas ok por el momento necesito que vayan a colocar un folder misceláneo ok entonces acá folder dos puntos no le van a colocar co sino que le van a colocar misceláneo ok y por último nombre de clasificación y van a colocar el nombre que están utilizando para clasificar ok esto se refiere a la carta original vamos a la carta copia la copia va a seguir el mismo procedimiento pero se va a archivar por el destinatario ok siempre le vamos a colocar archívese le vamos a colocar su nombre subrayado que es escuela teórica de computación entonces vamos a colocar esto aquí ya nos vamos a omitir lo que es el recibido la hora y la fecha ¿por qué? porque ya lo tiene la original ok entonces si usted coloca en la original un sello obviamente se va a copiar por acá ¿verdad? entonces vayamos a esto esto en todo caso se lo podemos quitar porque acá dice puede suprimirse pero nosotros no lo vamos a suprimir lo vamos a dejar ahí por favor o sea le vamos a escribir archívese luego vamos a subrayar el nombre que utilizamos para poder archivar y pasamos a nuestra catalogación sistema alfabético guía principal e escuela guía secundaria es ok también de escuela folder misceláneo ok ya dijimos que vamos a escribir folder dos puntos y por acá misceláneo nombre de clasificación escuela teórica de computación ok jovencitos y es todo por hoy es simplemente un repaso de aquello que hemos venido haciendo durante toda la unidad pero ya en la ejecución con documentos espero que este vídeo sea de mucha ayuda saben que quedó a sus órdenes para cualquier retura que Dios los bendiga y que pasen un buen día